Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Atención que en las pruebas está ahora la misión San Valentín 10 niveles para recoger orbes del dragón San Valentín Vamos allá, ahí están en la primera fase Hay que luchar contra el dragón Sirena, Lancelot y Tigre Utilizo estos dragones Y a luchar, utilizo una espada de luz Perfecto, cuidadito que me viene con agua Pues le ataco con electricidad Me viene con naturaleza Le ataco con fuego Perfecta, primera fase completa Tendré que esperar 6 horas a la siguiente Vamos con la segunda fase de esta misión San Valentín Para luchar contra el dragón chakra, paz y tesoro Utilizaré estos magníficos dragones Intentaré tener ventaja de clase en los golpes Aunque esta espada de luz Ya hace bastante daño Hombre, otra espada de luz Podría haber utilizado otro ataque más Fuerte Y ahora contra este utilizo el golpe nuclear Que lo va a desintegrar Pues sigo avanzando en esta prueba de orbes Vamos con la tercera batalla de esta misión San Valentín Para enfrentarnos al dragón cosmos, fotón y fantasía bromista Elijo a estos 3 magníficos dragones Y me pongo a la lucha Ataco primero con una grieta gigante Para que desaparezca El primer dragón enemigo Haré una caída de meteorito Y lo devasta Gran ataque Y ahora cambio de dragón Para recibir a este hermoso Ataque bolas de lava Perfecto Gran victoria para seguir avanzando En este evento Toca la cuarta fase Enfrentarme al dragón fuerte primavera enigromante Vamos a ver si estos dragones suben de rango por fin Cuanto cuesta, eh Recibo un ataque fuerte de óxido Y utilizo un ataque fuerte de grieta Bien Un ataque de prisma Para utilizar una caída de meteorito Uy, que débil ha sido esta vez Cambio de dragón Para utilizar estas bolas de lava Y ante el hielo Otras bolas de lava Perfecto Sigo recibiendo orbes del dragón San Valentín Continúo con la misión San Valentín Queda un día solamente Voy a por la quinta fase Enfrentándome al dragón plastilina Jugur Y cisne negro Con estos dragones Perfecto Perfecto Grieta gigante Aplasta al primer dragón No me hace mucho daño Y fantástica espada de luz Parece que solo voy a utilizar a este dragón Pues va a ser que sí Con otra grieta gigante Magnífica victoria Para seguir avanzando Tendré que esperar 8 horas Para la siguiente fase Sigo recibiendo orbes del dragón San Valentín Del que llevo ya 35 A falta de 13 horas Voy a por la sexta fase Me enfrentaré al dragón Ambruna Hoguera Y hola De nuevo estos dragones Tío ya estoy Ataca a mi enemigo primero Una espada de luz Puede ser suficiente Sí Es la misma Ataque que recibo Cambio de dragón Buscando Las bolas de cañón Este viene con más vida Pero con una boca gigante Lo destruyo Fantástica victoria Sube de rango DC Menos AC Menos mal Poco a poco Buscando que sean finalmente A más Se me acaba el tiempo En la misión San Valentín He conseguido 45 orbes De este dragón Voy a por los últimos orbes Que pueda conseguir Luchando contra el dragón Zodioco Acuario Anemona Y Bosque Nocturno En la primera batalla Me da un golpe Pero utilizo La caída de Meteorito Que es brutal En la segunda Cambio de dragón Para Utilizar la nube Espectral Y queda solo un enemigo Con el que utilizar La espada de la luz Perfecto Pues con esta victoria Doy por finalizado La misión de San Valentín No voy a gastarme Todas esas Gemas En otro combate Pues tan solo Esos 55 orbes Conseguidos Espero que tú hayas conseguido Los orbes necesarios Para invocar Al dragón San Valentín Aquí voy a aprovechar Para dejarlo por hoy Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque sigo Jugando e investigando Dragon City Hasta luego La salva La salva Gracias por ver el video.